Viernes de la quinta semana de Pascua, fiesta de la Santa Cruz. En algunos otros países, esta fiesta se celebra el día 14 de septiembre. Evangelio y lecturas del día viernes 3 de mayo del 2024. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy también se puede considerar como primera lectura la siguiente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 77 No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Lo adulaban con su boca. Le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Pero Él sentía lástima de ellos. Les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3, versículos del 13 al 17 En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. Sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, símbolo del cristiano. En este diálogo entre Jesús y Nicodemo, se anuncia de una manera oculta el momento supremo de la vida de nuestro Salvador, la crucifixión. La cruz no es solo un símbolo material, sino la guía de nuestra vida. Dios, en su gran amor, viendo la necesidad que tenía el mundo de ser salvado, no dudó en entregar a su propio Hijo para su salvación. Las circunstancias históricas concurrieron para que la redención se realizara por medio de la cruz. A partir de este acontecimiento, la cruz se ha convertido en señal de salvación para todo el que cree que Jesús es el Redentor del Hombre. A pesar de que Jesús se puso primero en el padecer, no nos resulta fácil asumir la realidad de la cruz y todos la esquivamos de la mejor manera posible. Pero si ser cristiano es seguir al crucificado, ¿por qué rehusamos seguir sus huellas? Solo desde el amor se entiende esta entrega, y solo el amor hace posible convertir en alegría las mayores angustias de la vida. Es cuestión de amor, y cuando algo nos cuesta mucho, es señal de que el termómetro del amor marca baja temperatura. La cruz es un patíbulo de muerte, y, sin embargo, en este día de fiesta, celebramos la exaltación de la cruz de Cristo. Porque sobre ese leño, Jesús ha tomado sobre sí nuestro pecado y el mal del mundo, y los ha vencido con su amor. Por eso hoy festejamos. Nos donarra la palabra de Dios que hemos escuchado, contrastando, por un lado, las serpientes que muerden, y por el otro, la serpiente que salva. Llegamos así a la segunda imagen. La serpiente que salva. Mientras el pueblo muere a causa de las serpientes abrazadoras, Dios escucha la oración de intercesión de Moisés y dice, Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará curado. De hecho, cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Pero, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios, en vez de dar estas complicadas instrucciones a Moisés, no ha destruido simplemente las serpientes venenosas? Este modo de proceder nos revela su forma de actuar contra el mal, el pecado y la desconfianza de la humanidad. Tanto entonces como ahora, en la gran batalla espiritual que habita la historia hasta el final, Dios no destruye las bajezas que el hombre sigue libremente. Las serpientes venenosas no desaparecen. Todavía están ahí. Al acecho, siempre pueden morder. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hace Dios? Jesús lo explica en el Evangelio. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Este es el cambio radical. Ha llegado a nosotros la serpiente que salva, Jesús, que, elevado sobre el mástil de la cruz, no permite que las serpientes venenosas que nos acechan nos conduzcan a la muerte. Ante nuestras bajezas, Dios nos da una nueva estatura. Si tenemos la mirada puesta en Jesús, las mordeduras del mal no pueden ya dominarnos, porque Él, en la cruz, ha tomado sobre sí el veneno del pecado y de la muerte, y ha derrotado su poder destructivo. Esto es lo que ha hecho el Padre ante la difusión del mal en el mundo. Nos ha dado a Jesús, que se ha hecho cercano a nosotros como nunca habríamos podido imaginar. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro. Esta es la infinita grandeza de la divina misericordia. Jesús sobre la cruz se ha identificado con el pecado en favor nuestro, para que, mirándolo a Él, podamos resistir las mordeduras venenosas de las serpientes malignas que nos atacan. Hermanos míos, este es el camino, el camino de nuestra salvación, de nuestro renacimiento y resurrección, mirar a Jesús crucificado. Desde esa altura podemos ver nuestra vida y la historia de nuestros pueblos de un modo nuevo, porque desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio. Aprendemos la compasión, no la indiferencia. Aprendemos el perdón, no la venganza. Los brazos extendidos de Jesús son el tierno abrazo con el que Dios quiere acogernos, y nos muestran la fraternidad que estamos llamados a vivir entre nosotros y con todos. Nos indican el camino, el camino cristiano, no el de la imposición y la coacción, del poder o de la relevancia. Nunca el camino que empuña la cruz de Cristo contra los demás hermanos por quienes Él ha dado la vida. El camino de Jesús, el camino de la salvación, es otro. Es el camino del amor humilde, gratuito y universal, sin condiciones y sin peros. Sí, porque Cristo, sobre el leño de la cruz, ha extraído el veneno a la serpiente del mal, y ser cristiano católico significa vivir sin venenos. Es decir, no mordernos entre nosotros, no murmurar, no acusar, no chismorrear, no difundir maldades, no contaminar el mundo con el pecado y con la desconfianza que vienen del maligno. Hermanos míos, hemos renacido del costado abierto de Jesús en la cruz. Que no haya entre nosotros ningún veneno mortal. Oremos, más bien, para que por la gracia de Dios podamos ser cada vez más cristianos, testigos alegres de la vida nueva, del amor y de la paz. Señor Jesús, hoy que se celebra la exaltación de la Santa Cruz en algunos países, queremos agradecerte el que hayas aceptado el anonadarte a ti mismo para venir a salvarnos. Que nunca nos acostumbremos o seamos indiferentes ante tu sacrificio en la cruz, concédenos que en esta oración podamos percibir un poco más tu amor, vivo y verdadero, para buscar, con tu gracia, corresponderte. Señor Jesús, que por amor a nosotros entregaste tu vida en la cruz, te pedimos a crecientes en nosotros el amor para que podamos asumir con prontitud de ánimo los sufrimientos de la vida. Señor Jesucristo, danos tu gracia y fortaleza para cargar con nuestra cruz con amor y paciencia, contemplándote siempre a ti, que vas mostrándonos el camino que debemos seguir. Virgen María, Madre del amor hermoso, acompáñanos en este peregrinar de nuestra vida para que la cruz que cargamos cada día no sea una carga, antes bien, sea nuestra fuente de vida. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.